Buscó y buscó hasta que comenzó a encontrarse y a partir de ese momento murió la incesable búsqueda y nació el profundo encuentro, encuentro en todo cuanto hallaba, en todo cuanto se hallaba. Cesó la escasez y comenzó la abundancia y llenándose de sí comenzó a saberse más allá y más acá, reflejo en todos los espejos, lugar sin fronteras en todos los mapas, vacío que se hace inmensidad. Cesó el miedo y comenzó el amor, comenzó a saberse amor, ese que no encontraba allá afuera, por más que buscara, porque siempre lo llevó dentro.